¿Estás detrás de esta pillavita? ¿O qué está detrás de esta pillavita? ¿Qué 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 te trajo Santa en la cuna? ¿Qué te tenía Santa en la cuna? ¿Qué te tenía Santa en tu cuna anoche? ¿Qué estaba en la cuna? ¿Losos? ¿Quién te regaló ese oso? ¿De qué color era el oso? Dile mami, ¿de qué color es? ¿Y qué más? De tomate ¿Y qué más? Una bicicleta ¿También? ¿También? ¿Para qué? ¿Y una escalera para subir para descargar los bombillos? ¿Ah, una escalera para descargar los bombillos? ¿Y tú me arreglas los bombillos para esa escalera? ¡Ay, gracias! ¿Cómo ve la escalera Tinha que la escalera ¿Y pues ya? ¿Qué conoziste ¿También? La bolilla La ¿ Theory Gracias.